El Grupo CEF UDIMA, que conforma el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, ofrece el curso de Mindfulness en el Trabajo, con cuyos directores, cuyos responsables, Carlos Vegas y Pedro Laguna, conversamos en Infórmate. Precisamente Vegas y Laguna se encargarán de impartir docencia en nuestra sede en Madrid, mientras que en la sede en Barcelona lo hará nuestra profesora Alejandra Sánchez-Yahue. Bueno, pues están aquí en el estudio, en el plató de Infórmate, nuestros compañeros Carlos Vegas y Pedro Laguna. Pedro, Carlos, bienvenido a vuestra casa. Muchas gracias, Luis Miguel. Antes que nada, para que nos quede claro, porque yo soy el primero que os lo he preguntado antes de iniciar esta conversación, ¿qué es el Mindfulness, eso de lo que tanto se habla últimamente? Explicarnos un poco ese concepto novedoso. Bueno, lo cierto, Luis Miguel, es que Mindfulness no tiene una traducción clara o concreta a nuestro idioma, pero vamos, se podría entender como atención plena o conciencia plena. El Mindfulness en realidad es toda una serie de herramientas que se utilizan para enfocar la atención en el momento presente y, gracias a ello, conseguir una serie de beneficios, como son reducir el estrés, aumentar la concentración, aumentar la resiliencia, etc. Entonces, Mindfulness podemos entenderlo como toda esa serie de herramientas y ejercicios para lograr la atención presente. Pero vamos a ver, Carlos, Pedro, ¿por qué se habla tanto últimamente en los medios de comunicación del Mindfulness? Decíamos las resiliencias de esos términos que parece que son novedosos, pero siempre han estado ahí, ¿no? Pero van y vienen como las olas en el mar. ¿Por qué ahora del Mindfulness oímos tanto, leemos tanto? ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que vivimos en una sociedad cada vez más estresada, cada vez más acelerada y con mucha presión, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, el Mindfulness, que hemos dicho que es esta serie de herramientas que nos sirven para gestionar el estrés, la gente se ha dado cuenta de que son muy útiles para sus necesidades. Entonces, bueno, igual que vamos al gimnasio para entrenar el cuerpo y para estar en forma, la gente se ha dado cuenta de que es necesario también entrenar la mente para aprender a estar enfocados, para aprender a ser más resilientes, para mejorar su capacidad de toma de decisiones. Entonces, el Mindfulness es una herramienta que se pone a disposición y la gente se ha dado cuenta de que le es muy útil. Por eso, cada vez hay más gente que ha decidido formarse en Mindfulness y practicar Mindfulness. Esto sería ideal para cualquier consejo de ministros, ¿verdad? Se irían mejor las cosas. Para los psicólogos es una herramienta fundamental, es un campo abonado, el del estrés, el de la inestabilidad. Sí, a raíz de unas investigaciones que se hicieron con meditadores, se vio que los resultados, las evidencias de poner a personas normales a meditar, después de unas semanas, meditar con prácticas como las que puede realizar cualquier budista o cualquier yogui meditador, pues producía una serie de cambios en el cerebro. Y eso precisamente es lo que provoca que luego la persona esté más calmada, que pueda afrontar de mejor manera las situaciones en su vida. Esto, lógicamente, ya está evidenciado por un montón de estudios, al principio eran un poquito, pero hoy en día se han incrementado muchísimo. En el año 2015 había casi 700 estudios científicos con base muy firme de la eficiencia de Mindfulness, en todos los ámbitos. Pues se ha trasladado, se ha trasladado a la sociedad en entornos y en ámbitos tan importantes como es la educación. En la educación tenemos ya programas, incluso aquí en España, no vamos tan atrasados en este tema, que se están implantando en los primeros niveles educativos, en los niveles de primaria, en los niveles de infantil incluso, y luego para los demás niveles, para el tema de mejorar la atención, mejorar la concentración, para el tema de los estudios. Y luego también, en cuanto a la psicoterapia que me preguntabas, pues claro, ahí se ha introducido directamente a través de las terapias cognitivas de tercera generación. Es una de las terapias utilizadas incluso con más eficacia que los fármacos. Por ejemplo, en la depresión, en las recaídas en la depresión. Es una antipastilla, de alguna manera, es un sustituto más natural, si cabe. En algún... Pues iniciativa, curiosamente formativa, bueno, curiosamente no digo, nos felicitamos todos, porque somos todos profesores del Centro de Estudios Financieros y de la UDIMA, digamos que nos sitúa a la vanguardia, porque cuantas veces los expertos en innumerables foros hablan de, bueno, hay que crear, todavía en las universidades no sabemos cuáles son las profesiones ni los movimientos telúricos formativos del futuro. En diez años todo esto va a cambiar. Bueno, pues lo podemos cambiar ya, ¿verdad? El futuro ya lo podemos ya anticipar y hacerlo presente, y desde luego este curso de formación de Mindfulness en la empresa es, desde luego, cuando menos, llamativo e interesante. Pero vamos a profundizar después. Pero básicamente, ¿en qué consiste el curso, Carlos, Pedro? ¿En qué consiste el curso? Bueno, durante cuatro sesiones vamos a aprender toda esta serie de herramientas que hemos mencionado para que la gente, bueno, pueda integrarlas en su vida diaria, tanto en el ámbito privado como específicamente en el laboral, ya que este curso es de Mindfulness en el trabajo. ¿Dónde y cómo se puede estudiar? Hemos dicho ya que en Madrid vosotros vais a hacer la docencia, en Barcelona también, en nuestra sede del C-Footima en Barcelona, también habrá otra profesora que se va a encargar, y hay un apartado importante que yo creo que destaquéis, que es el de la formación in company, ¿no? O sea, trasladar este curso, no solamente hacerlo presencial en nuestras sedes, en Madrid y en Barcelona, sino, bueno, llevarlo a cualquier empresa. Háblanos de eso, Pedro. Pues, básicamente, se puede hacer de estas dos formas, ¿no? Una forma es haciendo un curso en donde vienen, pues, trabajadores, personas que pertenecen a distintas organizaciones, o incluso personas que se quieran formar e iniciarse en la aplicación de esto, por ejemplo, personas que estén en recursos humanos dentro de sus empresas, para luego aplicarlo a sus propios trabajadores en una, digamos, especie de iniciación, porque se necesita una formación específica, ¿no? Pero, digamos, para implementar alguna de las prácticas, ya podría empezar a hacerlo y empezar a anotar los beneficios en su propia empresa. Esa sería una de las formas. Y la otra forma es, nos trasladamos a la empresa, vemos un poquito su singularidad y adaptamos el curso, adaptamos el curso un poco a lo que nos pida la organización y, sobre todo, a los requerimientos que tienen. Si es la mejora de las comunicaciones, mejora de las comunicaciones, mejora de las relaciones, gestión del estrés, gestión de la sobrecarga de trabajo o cualquier, digamos, objetivo que se nos plantee desde la dirección. Es interesante ese aspecto, porque no solamente formamos en esa formación, sino formamos a potenciales formadores que se quedarán con esa formación y podrán, precisamente, digamos, heredarla y transmitirla a sus empresas, a los departamentos de recursos humanos, decías. Lo habéis dicho ya, en líneas básicas, pero quiero reiterar eso, porque seguramente quienes nos estén viendo y oyendo, pues quieren entender por qué necesitamos en la empresa el mindfulness. Alguien dirá, caramba, otra cosa nueva, nos van a liar. No, 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 ¿por qué realmente necesitamos el mindfulness en la empresa? Bueno, pues, básicamente, el mundo se ha hecho muy complejo y la empresa, lógicamente, se ha hecho bastante compleja. Los contextos de trabajo y, sobre todo, las condiciones en las que se realiza juegan un papel como muy importante en cuanto a la salud de las personas. Depende de las condiciones, tanto la salud física como la salud psicológica de las personas. Cada día es como más importante que cualquier trabajador, cualquier directivo, esté formado en esas competencias personales para gestionar los nuevos desafíos que tenemos hoy en día en este mundo complejo. Situaciones que hemos dicho de que estamos todos muy acelerados, falta de tiempo, competitividad y las competencias personales de tipo mindfulness, por ejemplo, para gestión del estrés, pues, lógicamente, están como muy adaptadas, son adecuadas ahora en este momento. Hasta hace, pues, bien poco, solamente se atendía, pues, digamos, la formación técnica del empleado, la formación técnica de la dirección. Pero hoy en día se sabe que solamente atender esa formación técnica, digamos, que le falta otra de las patas, que es cómo gestiono yo todo esto. Me gustaría apuntar también un factor que es nuevo en la empresa y que aumenta esa presión sobre el empleado, sobre el directivo, sobre todos en general, que es el tema de las nuevas tecnologías. Con todas las ventajas que han traído, pero también, bueno, traen nuevos desafíos. Es decir, la gestión de las redes sociales. Importantísimo. Importantísimo. La gestión de las redes sociales, Whatsapp, el correo, empezó siendo el correo. Ya el correo, cuando ya se recibían 200 correos al día, eso ya era un, bueno, un desafío. Pero si a eso se le suma Whatsapp, redes sociales, esto es lo que ahora mismo está tan de moda, la infoxicación. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, nos sentimos abrumados por la cantidad de información que recibimos y además ese goteo constante de información. El Mindfulness es una herramienta que ayuda a focalizar la atención, a centrar la atención. Entonces, es también una herramienta muy útil ante este nuevo desafío que es el de la pérdida de atención por estar constantemente recibiendo información externa. Ahora, el Mindfulness contra la infoxicación. Es curioso, dos conceptos novedosos, ¿no? No hablaremos, Carlos, de la resiliencia, ¿verdad? Pero, repito, yo creo que esto era como las olas en el mar, ¿no? Van y vienen, siempre han estado ahí y resurgen conforme, en fin, el mundo va avanzando, ¿no? Y van surgiendo nuevas necesidades. Metodología, contenido de este curso. ¿Quién me lo cuenta, Pedro Carlos? Yo mismo. Pues, básicamente, el curso tiene una metodología eminentemente práctica. Está hecho para probar, no para pillar, ¿no? Que el alumno sepa que vaya relajado ya, ¿verdad? Eso es, eso es. Está hecho pues para que el alumno practique mucho, porque no queremos presentar el curso a través de un excesivo... Una teoría que está bien, pero lo fundamental. Eso es, cantidad de datos se olvidan a los dos meses, pero no, al final no tiene ninguna incidencia en el aprendizaje real de la persona, ¿no? Aprendizaje de esas destrezas. No se puede enseñar Mindfulness con el PowerPoint, para resumirlo. Para resumirlo. Entonces, queremos que cada sesión, de cada sesión, dedicarle al menos un 70%, un 60-70% a hacer práctica, realizar práctica, ver un poco los problemas que tienen las personas para aplicar, para aplicarse a sí mismo y para poder aplicar las prácticas, si es que luego las van a aplicar en sus entornos de trabajo, ¿no? Y, bueno, resolver todas las dudas. Eso sería, digamos, el formato de una sesión, ¿no? El 60-70% y luego algo de contenido, lógicamente, pues porque el concepto también te ayuda, te ayuda a que luego se asiente, ¿no? El conocimiento. O sea, una metodología completamente participativa, con mucha reflexión, con mucho comentario y en la sesión siguiente, lógicamente, como hay que hacer trabajo en casa, esto no te sale, no vas a un curso y ya lo dejas hasta la semana siguiente, tienes que hacer trabajo en casa, perdón, en casa y en la empresa. Entonces, digamos, se resuelven todas las dudas que se hayan producido durante la semana. En las sesiones se practicará para luego aplicar en la propia empresa durante la semana. Eso sería un poquito la metodología, ¿verdad? Y luego, en cuanto a los contenidos, pues básicamente definir muy bien qué es Mindfulness, en qué nos puede ayudar y en qué, en realidad, pues tampoco tiene una transferencia muy directa, con lo cual no lo podemos ahorrar. Los tipos de práctica que se pueden hacer dentro de la empresa y para uno personalmente en casa, los beneficios, un poquito de historia también, la evidencia científica, que es bastante interesante. Y luego, eso sería el contenido más teórico, digamos, y luego, como contenido práctico, pues toda una serie de aplicaciones que ya hemos apuntado, como por ejemplo, el manejo de los pensamientos intrusivos, para mejorar la eficacia, para mejorar la concentración y la alta... Bueno, la concentración es suficiente, vamos, es más que... Eso es. Y sobre todo en la empresa, ¿no? Eso es. Que el directivo esté... Sí, sí, no te decía, y la gestión del estrés, súper importante. Pues me dan ganas de matricularme, Pedro. Los periodistas sabes que somos estresados, bueno, yo creo que es vocacional el estrés que tenemos, ¿no? ¿Quieres añadir algo más sobre esto? Sí, bueno, hay contenidos también, como por ejemplo, resolver todas las situaciones interpersonales, por ejemplo, ¿no? Te ayuda a mejorar la comunicación, ayudar para reducir la reactividad ante las situaciones que causan algo de frustración. Es que es normal para todos los ámbitos, no solamente para la empresa. Ojalá hubiera mindfulness en la familia, ¿no? Esto funcionaría mucho mejor, esta unidad social, ¿verdad?, que es básica en la sociedad. Yo decía en broma, pero bueno, medio en broma, medio en serio, que quizás los periodistas nos pueden venir muy bien a hacer un curso de esas características, pero en realidad, ¿a quién va dirigido?, ¿cuál es el potencial alumno, potencial profesional, ideal profesional, o vale todo, valen todos los que pueden estudiar y aprender de esto? Ya sabemos que empleados y también directivos, ¿valen todos? Sí, en realidad es una herramienta que, o una serie de herramientas que nos sirven a todos, como personas, aunque aquí estamos hablando del mindfulness en el trabajo. Entonces, como trabajador, pues como tú bien dices, desde el directivo sometido a presiones muy fuertes, a necesidad de toma de decisiones, hasta cualquier otro trabajador de la empresa, en realidad estas herramientas son útiles para todos y son útiles para la empresa en su conjunto, en el sentido de que también se aprende a mejorar la comunicación entre personas, entre colegas, se aprende a gestionar mejor las relaciones, entonces, bueno, es algo que, desde luego, es algo que a cualquier estamento de una empresa le va a ser útil. Pues qué interesante, de verdad, y muchas gracias, Pedro y Carlos, por, en fin, colegas, por estar en vuestra casa y contarnos esta formación tan vanguardista, ¿verdad?, la del mindfulness en el trabajo en la empresa. Muchísimas gracias. Una oportunidad formativa única la que ofrece el grupo CEF Udima con este curso de mindfulness en el trabajo, para no perdérselo. Hasta aquí, infórmate, un espacio de Udima Media sobre oportunidades de formación en el grupo CEF Udima. ¡Gracias!